Gracias, señor presidente. Señorías, los Estados parte tomarán medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales, y lograr que las personas con discapacidad estén en igualdad de condiciones con las demás. Así reza el artículo 23 de la Convención de la ONU sobre derechos de personas con discapacidad, celebrada en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 3 de mayo de 2008. Este artículo, como podrán comprobar, choca frontalmente con el texto que ahora el Partido Popular nos insta a enmendar con urgencia. Pero se preguntarán cómo hemos llegado al punto en el que el mismo partido que propuso este texto tenga ahora que traernos una pele para modificarlo. Bueno, pues la explicación es muy sencilla y se resume en una palabra, chapuza. Lo que estamos haciendo hoy es enmendar una chapuza legislativa llevada a cabo durante la décima legislatura por el Partido Popular, un ejemplo más de las terribles consecuencias de las mayorías absolutas y sus rodillos, señorías. No saben lo que me alegra poder decir que aquellos tiempos han quedado atrás y no van a volver. La introducción de la exigencia de dictamen médico sobre la aptitud de la persona con discapacidad para prestar el consentimiento matrimonial elimina de un plumazo la capacidad de las personas con discapacidad para prestar consentimiento. Mire, yo no soy jurista, yo soy psicóloga, pero no hace falta haber estudiado derecho para darse cuenta de que lo que ustedes hicieron con su reforma fue confundir discapacidad con incapacitación judicial, que no son dos realidades coincidentes, porque tener discapacidad no conlleva que una persona deba ser incapacitada judicialmente para limitar su capacidad de obrar. Establecieron ustedes una medida que es claramente intolerable, discriminatoria y atentatoria a la dignidad de las personas con diversidad funcionar. Vamos, que hicieron una chapuza. Y lo de chapuza no es que lo diga yo, es que lo han dicho colectivos como el CERMI, que denunciaron lo que calificaron como una regresión legal y retroceso. Pero es que incluso el ministro de Justicia reconoció que se trataba de un error y el Grupo Popular ha puesto numerosas excusas para justificar lo que llegaron a calificar incluso como un despiste. Vamos, que estamos teniendo que modificar un texto redactado, deprisa, corriendo y mal y aprobado a consecuencia de la mayoría absoluta del Partido Popular. Parece que no son ustedes conscientes de que cuando legislan esto tiene consecuencias sobre millones de personas. Y sé que el señor Treviño va a decir que se trató de un pequeño despiste y que el PP está profundamente comprometido con la defensa de los derechos de las personas con diversidad funcional, pero permítanme que les recuerde que, según comunicó el CERMI, esta proposición de ley, y cito textualmente, fue producto de la presión social y acordada con el Ministerio de Justicia y el grupo que sostiene al Gobierno tras un arduo proceso de negociación al efecto. Me sorprende que el proceso de negociación fuera tan arduo si ustedes estaban tan comprometidos con ello. Pero no crean que la chapuza del Partido Popular quedó aquí, no. Antes de presentar esta proposición de ley, intentaron ustedes hacer otra chapuza más. Enviaron una circular que se pretendía vinculante y de obligado cumplimiento para todos los cargos que puedan celebrar matrimonios, y en la cual se recogería una interpretación contra la ley. Tampoco hace falta haber estudiado derecho para saber que hay una cosa que se llama principio de jerarquía normativa, señorías. Y no terminamos aquí. Las chapuzas del Partido Popular han continuado. Lo han señalado otros portavoces. Aprovechando esta iniciativa, ustedes han colado una pequeña trampa en el Senado que consiste en alargar un año más, y ustedes pretendían que fueran dos, la vacatio legis de la Ley 20-2011 de Registro Civil, que debería entrar en vigor el próximo 30 de junio. Y no es la primera vez que lo hacen, porque el ICABI advirtió hace unos meses que estamos ante un caso único en la historia legislativa desde la Constitución. Una ley aplazada hasta tres veces. La nueva Ley de Registro Civil no entraría en vigor hasta siete años después de ser aprobada. Inicialmente se tenía que aplicar a partir del 22 de julio de 2014, después se retrasó hasta el 15 de julio de 2015 y, posteriormente, hasta el 30 de junio de 2017. Con eso están generando una grave inseguridad jurídica para la ciudadanía y para el personal del Servicio de Administración y Justicia que desarrolla sus funciones en el Registro Civil. En resumen, otra chapuza más. Una Ley de Modernización del Registro Civil que se aprobó hace seis años y que sigue sin entrar en vigor porque el Partido Popular no se atreve a hacerlo, ya que esto obligaría al Gobierno a dotarla de medios económicos y personales de los que no está dispuesto a dotarla. Voy terminando, señorías. Votaremos a favor, por supuesto, porque es urgente enmendar esto. Pero, de verdad, ya va siendo hora de dejarse de hacer chapuza tras chapuza y abordar esto con un poquito más de seriedad y de profundidad. Debemos adaptar la legislación civil y eliminar todas aquellas medidas discriminatorias que aún quedan en ella. Porque, señorías, nuestra legislación debe servir para proteger y para velar por los derechos de las personas con diversidad funcional, nunca jamás para restringirlos. No podemos permitir que haya ciudadanos y ciudadanas de primera y de segunda. Acabemos con esta visión incapacitadora, paternalista y restrictiva que aún hoy se encuentra detrás de muchos de nuestros textos jurídicos. Y apostemos por los apoyos que permitan a todo ciudadano o ciudadana desarrollar una vida autónoma y libre de barreras y discriminación. Esquericasco, muchas gracias.